de la mañana con 31 minutos como lo habíamos adelantado ya en nuestro segmento de entrevistas se cuenta se encuentra día subconectado el prefecto de Manaví, prefecto ya lo podemos ver ahí en pantalla, muy buenos días, gracias por su conexión a Noticias Siete esta mañana. Muy buenos días Andrea y a Lautaro, un gusto saludarles y a través de Ecuador TV a todos los manavitas y ecuatorianos. Bien, prefecto, nosotros nos levantamos, o más bien esta semana hemos tenido la nueva noticia de que se ha culminado el estado de excepción y ahora mismo se ha ratificado que el Ecuador, en el Ecuador persiste un conflicto armado interno, esto quiere decir entre otras cosas que ya no hay tampoco toque de queda, ¿cómo se encuentra la provincia de Manaví? con esta nueva decisión. Bueno, nosotros aspiramos que los niveles de seguridad y de protección a la población con la participación, veíamos en las notas precedentes que se faculta la intervención de las fuerzas armadas, que los centros de privación de libertad mantendrán los niveles de seguridad de que se requieren, esperamos y nosotros estamos dispuestos a seguir contribuyendo a que los índices de inseguridad disminuyan. Lamentablemente en las últimas semanas a nivel nacional se ha visto un repunte de nuestra provincia en el último feriado de Semana Santa. tuvimos varias muertes violentas, realmente más allá de lo que venía ocurriendo desde el mes de enero, que se habían bajado significativamente el nivel de muertes violentas en este último mes de marzo, el mes anterior, sobre todo en el feriado de Semana Santa a nivel nacional, pero de manera particular en la provincia de Manaví, tuvimos en varios cantones hechos muy dramáticos y lamentables. Esperemos que la seguridad y la paz retome a los hogares de los manavitas y los ecuatorianos porque es fundamental para reactivar la actividad económica, el turismo. Manaví es una provincia que es un destino, uno de los destinos turísticos nacionales e internacionales que más turistas mueven su economía a nivel de los territorios de nuestro país y esperamos que los niveles de seguridad para la inversión, para la reactivación económica, para que ya no se sigan. Esperamos que las nuevas medidas para prevenir la extorsión y el secuestro funcione. Nosotros hemos dicho al gobierno nacional que estamos prestos a contribuir con nuestros recursos y capacidades institucionales, más allá de que se nos adeuda aún a las prefecturas un monto muy significativo, en el caso de Manaví más de 40 millones de dólares, en los cuales más de 20 millones corresponden al modelo de equidad territorial. Así es muy difícil también reactivar más frentes de trabajo que contribuyen a la generación y a la preservación del empleo. Eso es fundamental. No sólo se trata de más policías, más militares que son necesarios, los efectivos, sino también de proyectos de inclusión económica y social para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que no sean reclutados por la delincuencia y no caigan también en las redes del microtráfico o narcotráfico. Prefecto, antes de continuar con todos estos temas que evidentemente también son muy importantes de parte de la provincia, quisiera retomar nuevamente el tema del estado de excepción. Ustedes tal vez solicitarían que se active en la provincia de Manaví nuevamente un estado de excepción, un toque de queda ahí. Mire, nosotros creemos que lo que debe de hacerse ya una vez que los límites de los estados de excepción tienen un proceso arreglado es que se mantengan los niveles de seguridad. No necesariamente en el estado de excepción, en todos los estados de excepción que han existido en los últimos años, han tenido resultados 100% efectivos. También hay actividades económicas que se desarrollan y que se ven afectadas por las restricciones de circulación. Nosotros lo que necesitamos como provincia es que en los puertos, en el perfil costero haya un control y al ingreso de las provincias, de los cantones y en general se refuercen los sistemas de videovigilancia y para eso estamos dispuestos a contribuir con recursos institucionales. Pero no solo se trata de una estrategia de más presencia policial o militar, que es muy necesaria, eso es fundamental, la inteligencia del estado y que no haya ningún tipo de exceso ni ningún tipo de selectividad o que no haya sino la verdadera justicia que le dé a cada quien el trato que corresponde y a los territorios, se le den también las alternativas de reactivación económica para superar la pobreza y el desempleo. La principal causa es la inseguridad. Primero, buenos días señor prefecto, sobre ese tema justamente, ¿de qué manera se van a articular ustedes con la policía para el control en las carreteras? Recordemos que en los últimos meses existen denuncias de turistas, de comerciantes, de transportistas que han sido asaltados en diferentes vías del país, Manaví es una de las provincias con este problema, ya nos ha dicho que ustedes también piensan aportar económicamente, ¿de cuánto sería el monto que ustedes pueden dar y también, bueno, qué otras acciones junto a la policía ya están articulando? Bueno, nosotros solicitamos que se active el Consejo de Seguridad Provincial, que es un espacio donde la prefectura tiene participación como primer vicepresidente, lo preside el gobernador en cada una de las provincias y ahí justamente solicitamos, entregamos un plan de prevención de la violencia, un plan de seguridad humana que aborda el eje de la prevención, que es el que nosotros más podemos contribuir, hemos dotado de cámaras de videovigilancia en las vías estatales y de ahora tenemos un segundo proyecto para dotar de cámaras de videovigilancia, pero tenemos una estrategia muy potente de inclusión social, tenemos 18.000 niñas, niños y adolescentes, más de 18.000 niñas, niños y adolescentes en nuestras escuelas deportivas entrenando valores, tenemos 14 casas de acogida para mujeres víctimas de violencia y tenemos casos incluso, lamentablemente, hemos tenido casos de adolescentes que han sido víctimas y menores víctimas de trata de personas y de la parte de la inversión en lo social, que es una inversión muy alta que tenemos en la provincia, estamos dispuestos a seguir también contribuyendo a más de 30 nuevos puntos de videovigilancia, por ejemplo, en las vías estatales principales, en puntos estratégicos de interconexión con la red vial provincial y de acceso hacia las ciudades. Entonces, en ese contexto vamos a seguir contribuyendo y también hemos levantado las necesidades de habitabilidad que están previstas para atender o para recibir, albergar a decenas de nuevos efectivos de la Policía Nacional, eso lo hemos coordinado con la comandancia provincial y vamos a seguir articulando acciones para fortalecer la presencia tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas dentro de las instancias de planificación y de articulación institucional, para lo cual pedimos un plan específico donde se nos diga a los gobiernos que nos hemos entrevistado, prefectura y municipio, en qué podemos aportar, pero para eso también es muy importante llegar a un compromiso que el gobierno nacional de manera lo más ágil y oportuna posible se pongan al día con las deudas que heredó, pero también con deudas que se están acumulando del actual periodo de gobierno, o sea, febrero y marzo, que se acaban de terminar marzo, ya son periodos que corresponden a este gobierno, todavía nos queda un saldo del mes de enero y todo el mes de noviembre. Estamos llegando incluso a acuerdos para recibir bonos del Estado, ya hemos hecho un acuerdo para recibir los bonos del Estado, ya hemos recibido por el saldo del mes de octubre, con enorme sacrificio de nuestros proveedores, pero en estas circunstancias también necesitamos atender todas las afectaciones producto de las inundaciones y la fuente de estación invernal que se presentaron sobre todo en los meses de febrero y marzo, para poder ya en estos momentos tenemos que prepararnos para una potencial sequía y para eso se requieren los recursos y que haya planes concertados entre los cuatro niveles de gobierno. Bien, prefecto, siendo más específicos, ¿cómo se encuentra ahora mismo Puerto López, Manta, en donde usted ya bien lo ha señalado, tuvimos en las últimas semanas situaciones bastante dramáticas, peligrosas incluso, ¿cómo se encuentran esos dos cantones? Mire, nosotros hemos presentado un plan justamente para que a través del cuadro de mando integral, que es un mecanismo de control y de planificación, o sea, es decir, a través de indicadores para ir monitoreando los territorios que presentan mayor índice de violencia, que se contrarresten. Lo ocurrido en Malta, bueno, en el perfil costero, en Pedernales, tenemos una fuerte presencia también de grupos de delincuencia organizada y de la violencia y la criminalidad. Necesitamos justamente a través de ese monitoreo permanente de la mesa de seguridad, a través del Consejo de Planificación, que se combata esos niveles de inseguridad. Ustedes saben que hay cantones que por sus atractivos naturales y por estar en el perfil costero principalmente, aunque Manaví en todos sus 22 cantones hay atractivos naturales, culturales, patrimoniales, en el perfil costero cantones como Puerto López principalmente proyectan su economía en la mayor medida en la actividad turística y es fundamental. Se acerca la temporada del avistamiento de ballenas que comienza en el mes de junio y tiene que mejorarse la percepción de seguridad a nivel nacional e internacional para que nos visiten en todos nuestros destinos turísticos. Estamos en el año también del bicentenario. Vamos a tener una amplia agenda cultural previa al mes de junio y en el mes de junio considerado el mes del manavitismo para que nos visiten de todos los rincones del Ecuador, incluso turistas del extranjero. Perfecto y rápidamente para terminar. Se ha dicho también que existen pistas clandestinas en Manaví y otras provincias de la costa. Ustedes están contribuyendo a la desmantelación de justamente estas terminales ilegales. ¿Es cierto que hay en la provincia de Manaví? Bueno, cada vez que se ha solicitado por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas el uso de nuestra maquinaria y recursos institucionales, nosotros hemos contribuido y no va a ser la excepción. Es algo que hemos abordado. Obviamente son temas también que tienen que tener el debido sigilo de cuándo para tener obviamente el factor estratégico de la sorpresa. Cuando sea requerido, sabe la Policía Nacional y la Fuerza Armada que nuestro contingente institucional estará presto a contribuir, a brindar mayores niveles de seguridad y a combatir cualquier forma de delincuencia. Perfecto, solo para culminar entonces, hemos visto y nuevamente lo repito en estas últimas semanas pues este tipo de situaciones dramáticas en la provincia de Manaví. Usted tiene ahora mismo más resguardo policial, tal vez se le ha amenazado a usted. Bueno, en este momento tenemos la protección, ustedes saben lo ocurrido, el trágico suceso ocurrido por nuestra alcaldesa, el alcaldor de San Vicente. Pedimos que a todos los alcaldes de la provincia sean evaluados y les sugerimos a ellos también que hagan sus solicitudes y trámites individualizados como corresponde para que se evalúe el perfil de riesgo de cada uno de ellos. En nuestro caso, en su momento, en el mes de agosto, después de varios años, nos otorgaron la custodia de efectivos policiales, en el mes de diciembre solicitamos una actualización del perfil de riesgo y se reforzó de acuerdo al perfil de riesgo la seguridad brindada a través de efectivos de la Policía Nacional con la cual disponemos, eso lo reconocemos y aspiramos que a todos los dignatarios que de acuerdo a los perfiles de riesgo ameriten que se tenga la protección del Estado, recibió fue de público conocimiento una amenaza nuestro alcalde de Cantón, Tosagua, hicimos todas también las gestiones del respaldo porque no creemos que ya hemos tenido varios casos muy tristes en Manaví de la pérdida de vida por la violencia y el crimen de las autoridades electas por votación popular. Son varios casos, el caso de virtual alcalde de Puerto López, el caso de siendo candidato del actual alcalde de Puerto Viejo, el alcalde de Manta, el presidente de la Junta Parroquial de Salango, Puerto López, ahora la alcaldesa Brigitte, y pedimos que se determinen rápido a los responsables, autores materiales e intelectuales para que estos crímenes, ni ningún crimen que es de muertes violentas, no sólo en contra de dignatarios, sino en contra de cualquier ciudadano, estos crímenes que afectan a las familias, manavistas ecuatorianas afectan a la sociedad, que queden en la intimidad. Bien, prefecto, muchísimas gracias nuevamente por su conexión aquí a Noticias 7. Muchas gracias a ustedes. Bien, conversamos con Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manaví, nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa y cuando volvamos le tenemos una sorpresa a usted, amigo televidente y radio escucha. No se vaya. No se vaya.